¿Vos te consideras a día de hoy excombatiente? No, excombatiente significa lo que fue. Nosotros somos veteranos de guerra, es decir, hemos participado de la guerra y no hemos dejado de combatir. Ahora estamos combatiendo. Al estar yo contestándote, es una forma de continuar el combate por lo que es nuestro. Hola, mi nombre es Pablo. Por lo que sé, vos sos Tomás Jorge Fox. Y yo te voy a entrevistar, te voy a preguntar algunas cosas, algunas profundas, otras sobre tu trabajo. Y bueno, eso. ¿Empezamos? Cuando gustes. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando llegaste a las Malvinas? Y sentí una gran emoción porque, siendo más chico que lo que calculo que sos vos, vos tenés 12, 13. 12, tengo. Siendo más chico que vos, yo ya sabía que las Malvinas eran argentinas y que estaban en manos de los ingleses y que nos habían sido arrebatadas injustamente. Y me crié con ese conocimiento. ¿Y cómo fue tu día, tus primeros días en las islas? Los primeros días se utilizaron para ir a reconocer el terreno, que es fundamental para aquel que va a proteger un lugar, conocerlo como la palma de la mano. Yo era un capitán de artillería, tenía pelo en ese entonces, bigote también, y tenía 40 años menos. En ese momento tenía 30 y piquito. Mis hijos eran muy chicos en la guerra. Tenía uno que estaba en primer grado inferior, con 6 años, y el otro estaba en jardín con 4. Hoy ya, haciendo la suma, se dan cuenta que son adultos, más de 40, yo les digo, son unos viejos ya, pero en algún momento fueron jóvenes como todos. Seguimos viajando hasta Bahía Blanca y luego volamos a Malvinas en un avión de la Fuerza Aérea, al que le habían quitado todos los asientos. Y donde van los asientos había capas de cajones con proyectiles de artillería. Yo estaba pasando por una situación muy difícil, donde me habían operado 8 veces la pierna, donde me habían dado recién un año para intentar volver a caminar. Y cuando me enteré de lo que había pasado en las Islas Malvinas de recuperación del territorio nacional, pedí que por favor me dejaran ir. Cuando íbamos llegando, el piloto nos invitó a ver las Malvinas en el radar y vimos la preciosa imagen sobre fondo negro, en verde flúo, de las islas tal cual como son. La verdad que fui feliz de poder hacer lo que tenía que hacer, que era defender nuestra nación. ¿Fue duro la guerra en las Malvinas y en todo lo que pasó? Fue particularmente dura. Bueno, las tropas de ejército no estaban ni preparadas ni equipadas para ese tipo de terreno y para ese tipo de clima. ¿Dónde descansaban los soldados? O sea, ustedes. El terreno era muy difícil. El día que llegamos, que nos ordenamos a tomar la defensa, teníamos que hacer lo que llamamos pozo de zorro, trincheras. Lo único que le dieron es un duvet, un par de guantes y un calzoncillo largo. Y en general, todas las tropas no tenían, para la reposición de vestuario de equipo, más que la dotación de guarnición, que es un pequeño porcentaje, que para lo que eran las islas, insisto, por el terreno, donde el agua salía de debajo de la tierra, por la famosa turba, y por el clima, que era extremadamente riguroso, mucha llovizna, mucha lluvia, mucho viento, los equipos personales, los uniformes, no duraban mucho, pero no había con qué cambiarlos. Hubo una semana casi completa que estuvo lloviendo y yo recuerdo que estaba, estaba en la poción, acostaba, era una noche, eran como las doce, una de la mañana ya, y estaba durmiendo y me tira en mi bolsa a dormir, me muevo y escucho un blu, estaba flotando, prendo la linterna y estaba en la bolsa cama, estaba flotando, todo lleno de agua. y afuera lloviendo, por supuesto, un frío terrible y yo compartía mi posición con un soldado y me acuerdo que lo llamé al soldado para que mirara lo que estaba pasando y cuando se movió, los dos colchones se fueron para abajo y nos mojamos todos. Lo único que nos quedó fue salir de, me acuerdo que nos sentamos afuera, en una roca, y pasamos toda la noche tapados con un poncho, toda la noche mojándonos y no teníamos otra cosa que hacer. También la frustración se produjo en lo que era el racionamiento porque no teníamos los medios adecuados y todo esto se magnificó en el momento que Gran Bretaña impone lo que era la restricción alrededor de las islas, una zona de exclusión, donde ya no había posibilidades de ninguna manera de hacer transporte de vía marítima, con lo cual, todo lo que fue aprovisionamiento y reaprovisionamiento quedó muy limitado. Es una cosa de los grandes, el gran valor que tuvo el soldado en combate que después de tanto tiempo vivía y sufriera en esos momentos, cuando llegó el momento de combatir porque combatió verdaderamente como un varín, un héroe. ¿Fue difícil mantener la comida? Muy difícil. Las cocinas eran a leña y, o casualidad, en Balvinas no hay leña. No hay árboles. No hay madera. ¿Cómo fue la historia de la oveja? En realidad fueron varias ovejas. Había que llevarle comida a las tropas de primera línea nuestra y cuando me mandaron a buscar las provisiones que teníamos que llevar ya en pleno combate con las tropas británicas muy encima nuestro y vi la cantidad de comida que me asignaban para llevarles, no me sentí muy cómodo y no me pareció muy bueno llevar tan poca comida a primera línea de combate. No para cocinar, que eso sí se lograba, pero después había que llevar esa cocina por ese terreno que era de muy poca consistencia, con lo cual la tracción de los vehículos y con peso se hacía difícil. y además era escarpado y además llega un momento que ya tomaba una inclinación que más de ahí no se podía llegar. Por lo cual las tropas de primera línea además de los problemas que tenían tenían que venir a buscar la comida, llevarla y distribuirla a veces en frentes de 8 kilómetros que tenía un regimiento, por ejemplo. Vi ovejas en el campo, me acerqué con el helicóptero, las empecé a rear con el helicóptero para que se juntaran todas en un solo lugar y cuando estuvieron todas juntas le ordené al alfilerio de puertas que abriera fuego. Comían lo que se podía y no se podía hacer más de una vez por día porque había que aprovechar las pocas horas de luz porque si esto era difícil de día, de noche era imposible. O sea que el tema de racionamiento fue particularmente difícil. bajamos a buscar, aterrizamos, cargamos todas las ovejas adentro del helicóptero y nos fuimos a la zona de primera línea de combate en la zona norte para darle los vibres y te puedo asegurar que cuando las tropas nuestras veían que el helicóptero pasaba a muy baja altura, muy baja altura, un metro del piso, a muy reducida velocidad y les iba tirando ovejas en la zona donde estaban las cocinas, estaban fascinados. creo que comieron muy bien y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber hecho lo que tenían que hacer. ¿Cómo fue todo el tema de la eyección que sufriste del derribo aéreo que sufriste? Y bien en la segunda misión que fue por la tarde cuando se atacó digamos en masa a la flota nosotros nos asignaron un blanco que fueron dos Harriers me especialicé en las tareas de exploración y guerra antisubmarina y me dediqué por suerte a hacer lo que más me gustaba que era volar desde un portaviones y yo lo que quería no era entrar en combate con el Harrier porque sabía lo que era el Harrier digamos a mediana altura nos cruzamos y yo lo que quería era trepar lo máximo que podía con postcombustión que sabía que el Harrier no lo iba a poder hacer pero me conté con la sorpresa que lo tenía al lado volvamos hasta las cinco y media de la mañana en que nos empezaron en que empezamos a pedir la recuperación porque el Tracker tiene una autonomía máxima de seis horas y media habían pasado cinco horas y media teníamos que volver al portaaviones intentar enganchar ver que engancháramos y si no teníamos que tener una alternativa bueno nos empezaron a decir que todos los aeródromos en tierra estaban con niebla y que la única alternativa que teníamos era enganchar en el portaaviones si no nos íbamos al agua si no emplendés el retorno andá buscando una pista de alternativa ahora pensá las pistas de alternativa que teníamos entre Puerto Argentino y Río Gallego 800 kilómetros de agua ¿no? o sea no existían no hay pistas y cuando nos empieza a guiar estábamos ya a unos 10 kilómetros de la popa del buque se nos empiezan a prender las luces de bajo nivel de combustible las luces de bajo nivel de combustible se prenden cuando al avión le quedan aproximadamente 30 minutos de vuelo ¿viste una de esas las bolsas esas de madera no de madera de papel madera que le inflás y explotás ahí ese fue el ruido que yo escuché y a partir de ese ruido luces de incendio este motor hidráulico bueno nos acercábamos y las luces no se prendían y no se prendían y yo empecé a pedir prendan la luz y cubierta se ha recibido unos segundos más no pasaba nada no pasaba nada Paco voy a tratar de llegar a la costa que tengo al frente y eyectarme porque no me quería eyectar sobre el agua no teníamos traje antiexposición las dos misiones volamos un traje antiexposición y bueno caer en el agua es este o morirte morirte de un síncope cardíaco en entrada en el agua por las temperaturas o después sufrir hipotermia y también quedarte que dicen que es la muerte más dulce pero bueno no hay que probarla había mucha niebla nosotros no podíamos hacer contacto con la superficie del mar y empezamos a bajar empezamos a bajar empezamos a bajar hasta que de golpe se prendieron unas luces en el espejo de aterrizaje que son las luces de corte que es otra mañona que hace el avión y el señalero de portaaviones que era mi segundo comandante me dice no baje más y mi copiloto me dice 75 pies 25 metros eso era todo lo que nos separaba del agua en ese momento gracias a eso pude caer a dos metros del agua pero como buen piloto no soy paracajista así que en la caída me quebré el mayor o tibial como tres costillas bueno un desastre un desastre así que ahí pusimos potencia prendieron las luces las vimos y automáticamente el señalero ahora sí nos dio el corte cortamos motor y enganchamos y en el momento que enganchamos se nos paró el motor izquierdo por falta de combustible y en un momento determinado me veo un helicóptero de frente muy parecido al links y nosotros llevamos un revolver 38 y lo miré y le digo le tiro cuando vi las coheteras la metraloría digo no te vas a hacer el macho ya está viste no bueno en ese momento Enrique Riz que era un piloto técnico del ejército argentino para frenar digamos yo me imagino que el helicóptero medio lo trepa y lo pone de costado cuando vi la escarapela argentina me quebré te digo me quebré yo combatiendo con un avión lo peor que puede pasar es que vea otro avión o que de golpe me encuentre con un misil y voy a pasar al otro mundo y no me voy a dar cuenta o voy a darme cuenta que me estoy cayendo pero cuando el soldado combate en el terreno se encuentra con el otro lobo igual a él que va a pelear por su vida va a ser la de él o la mía entonces es muy diferente el grado de yo te diría la cantidad de huellas que te pueden quedar en la guerra cuando ustedes batallaban que la gran mayoría de veces eran en la noche ¿cómo hacían para reconocer a un soldado desde la noche a todos puras? y bueno era difícil una parte de mi sección chocó con una patrulla inglesa se chocó de golpe entre las piedras porque se llamaba monte pero era todo rocas y tal vez en dos metros no nos encontrar capaz que íbamos pasando por las piedras y de golpe te encontraba como en inglés y bueno una patrulla mía de mi sección se chocó así a dos metros y fue fácil reconocerlos bueno hubo un día donde valió para mí lo mismo que el premio el premio mayor que fue que llaman el día más negro de la flota británica el soldado Luzardo el soldado Falcón y el soldado Ledesma ellos compartían un pozo y una vez hizo cada uno una carta y si no llegaba uno de los otros dos tenía que tomar esa carta y llevar para entregarse a la familia y me encomendaron la misión de ir con un suboficial de la fuerza aérea a llevar un préstamo que nos hacía la fuerza aérea que consistía en una radio que se llamaba Icon una radio que era muy necesaria para nosotros porque estábamos teniendo problemas de comunicaciones los días previos al combate ellos estando en el pozo deciden prender fuego porque hacía mucho frío y no tenían que prenderlo y este Falcón el soldado Falcón sacó su carta dijo el espelado y este con ese papel con esa carta prendió hizo el fuego cuando llegamos arriba del monte encontramos con que pintadas allá en el fondo del paisaje como si en este salón allí hubiera una cajita de fósforos en la esquina que la veíamos se veían dos buques era el ser Tristán y el ser Galhat que estaban en Black Cove que es un puerto y desde allí veíamos como se desplazaban embarcaciones estaban haciendo un desembarco británico a ojos vista cuando estábamos en el medio del combate yo recuerdo teníamos era toda una idea de piedras estábamos todos protegidos por esa idea de piedras y británico estaban de aquel lado estaban muy cerca y con esas piedras nosotros nos protegían ellos nos tiraban permanente y hubo un momento que Falcón se levantó y siguió tirando parado eso fue un golpe de fortuna este haber ido justo con un suboficial de la Fuerza Aérea de jerarquía superior y que este juntos convenciéramos de que había que intervenir rápidamente en ese momento eso significó que vinieran aviones desde el continente y que fueran este severamente dañados esos dos buques le gritaban le gritaban que se se cubrieran se protegieran no me escuchaba por el ruido por el combate mismo el ruido de la munición los proyectiles la humaría imagínense todo lo que es un combate y él lo escuchaba seguía tirando y bueno una ráfaga de Amato lo mata y me pega en el pecho él cae arrodillado y cuando va cayendo para adelante con el fusil el fusil se clava en la tierra y queda arrodillado uno lo veía me parecía que estaba rezando el soldado el usardo que estaba cerca de él lo agarra y lo acuesta el usardo me hace una seña que había muerto y lo que hace el usardo es buscarle la carta y se acuerda que la carta había quemado la primera fuerza para vos fue complicado o cómo te sentiste al pilotear un helicóptero cuando te disparaban a ver tuve el mismo miedo que tiene cualquier ser humano el miedo vos podés tenerlo y es bueno que lo tengas porque te ayuda a prevenir ciertas cosas yo siempre uno siempre me pregunta ¿tuviste miedo? yo recuerdo que estando en el combate uno por supuesto que el instinto de supervivencia existe nadie se quiere morir pero el miedo no 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 lo veíamos creo que la única forma de superar ese miedo era justamente actuar como se actuó ¿no? los últimos días en el monte Harriet ¿vos qué sentiste? sentí de todo sentí de todo me empapé sentí miedo porque el miedo también es una cosa que existe sentí miedo sentí este más vergüenza que miedo que es lo que te hace hacer lo que hay que hacer aunque uno esté asustado ahora Juan me imagino que en esta situación que vos me estás contando te habrá dado miedo todo el tiempo ¿cómo hiciste para controlarlo eso? bueno el tema del miedo es un tema muy interesante porque lo normal es tener miedo lo que uno aprende en la actividad es a tenerlo bajo control o sea el miedo se tiene el miedo aparece pero uno lo controla lo controla porque sabe lo que tiene que hacer y lo controla porque ayuda a los que están alrededor a controlarlo también y luego saber y ver que al lado de uno hay otros que están con los mismos sentimientos y que están superándose o que están necesitan del impulso o de la ayuda también sirve sirve para para superarlo después de esa vivencia que tuvimos siempre nos acordamos en un momento que cuando bajamos después del combate cuando bajamos del monte ellos siempre dicen que nos cambió la vida por supuesto pero bien y eso siempre lo recordamos justamente el usarlo uno de los resultados que va a venir él escribió en un libro que bajamos todos distintos ellos siempre hicieron que se les fue la juventud bajaron hombres bueno sí y eso nos unió más siempre nos unió ahora si me preguntás si a mi criterio la guerra era necesaria yo creo que las guerras nunca son necesarias habría que tratar de evitarlas habría que tratar por lo diplomático Argentina lo hizo muchísimos años pero sí es algo que está latente siempre en la vida del militar y como el militar sabe lo que es una guerra este tratamos de evitarla vos fuiste a una guerra y sabes hablarme de una guerra porque vos estuviste ahí sí la guerra no es deseable para nadie el que menos quiere la guerra es el militar y sobre todo cuando la ha vivido la guerra es un fracaso es un fracaso de la política y un fracaso de la humanidad desgraciadamente varios de mis camaradas de mis amigos dejaron su vida en la guerra la guerra la guerra no es un chiste no es algo que como se ve en las películas siempre gana el bueno y el malo es un tonto en la guerra muere gente de los dos lados y se pierde gente muy importante muy valiosa y muy querida resulta que tengo que seguir estando con mis soldados me reconforta el estar cada vez que nos reunimos es volver a recorrer todo eso y nos hace bien principalmente porque la sección perdía seis soldados seis soldados vivieron seis soldados en combate y nos acordamos permanentemente de ellos porque creo que es la mejor manera de ronir de homenaje ¿cómo te sentís después de que esa guerra ya se han pasado cuarenta años? mira sigo con la misma frustración porque no fue solo la guerra que la perdimos fue también fue la reacción de nuestros propios comandantes fue la reacción de la propia sociedad que en algún aspecto todavía la sufrimos y a uno le duele primero doy gracias a Dios de estar pudiendo hablar contigo cuarenta años después de la guerra y poder transmitirte a vos y a los que oigan esta conversación Malvinas significó para nosotros un triunfo moral porque peleamos peleamos lo mejor que pudimos con lo que teníamos la tremenda admiración que tengo por los suboficiales de mi unidad que volaron el doble de misiones que volamos nosotros sin jamás decirnos señor yo estoy cansado yo no doy más yo estoy preocupado por mi vida jamás tuve un comentario de esa naturaleza y creo que eso da la pauta de la madera de los argentinos que cuando se tienen que jugar se juegan y cuando volvimos el 24 de junio la verdad es que estuvimos mucho tiempo abrazados los cuatro fue un momento muy 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 sentido muy sentido y cuando llegamos a un lugar pasaban los tiros o nos apoyábamos contra una piedra y los tiros pegaban acá arriba y me acuerdo que se partían las piedras en pedacitos yo me tocaba la cara pensando que había debido a las tierras y bueno en esa situación en ese momento ahí yo me fui ¿cómo te puedo decir? me fui del momento que estaba viviendo ¿por qué? porque me acuerdo mi señora estaba embarazada cuando yo me fui a Malvina mi señora estaba de un mes y fue lo primero lo único que lo único que quería era le pedía a Dios que me dejara volver y le decía que iba a ser padre la inglesa hablaba conmigo en el living de mi casa y mi señora que es profesora de lengua y literatura inglesa estaba sentadita a un costado y no sé que vio cuando dialogábamos algo que nos unía al inglés y a mí y le preguntó ¿qué día había nacido? entonces el inglés dijo el 11 de marzo de 1947 entonces le dije my birthday y el inglés empezó a llorar para adelante como los payasos les brotaban las lágrimas se emocionó profundamente porque nos habíamos estado matando y habíamos nacido el mismo día no hay odio al inglés no hay odio al inglés hay amor a la patria muchas gracias muchas gracias por haberme contado esto y por darme tu testimonio después de 40 años gracias a vos muchas gracias no hay odio no hay odio no hay odio no hay odio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.